Bueno, pues ya he acabado de ver Secret Invasion, esos largos seis episodios que se me han hecho como 18 y os vengo a comentar lo que me ha parecido, eso sí, con spoilers. Si no habéis visto la serie... Oye, ¿qué quieres que os diga? Es que tampoco vais a perder nada. Podéis ver el vídeo, os animo. Tampoco no es que... A ver, es lo que me he repetido en vídeos anteriores y lo sigo manteniendo. Se vienen spoilers, ¿vale? Oh, es que hay una pelea final entre dos super-scrulls ahí durante cinco minutos. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Si en el capítulo anterior me dices No, Furia es que no llama a ningún superhéroe porque para él es personal. ¿Qué mierda me estás contando? ¿Qué personal ni que he hecho cuarto? ¿Eres el puñetero Nick Furia? ¿Qué dices? ¿Te está apretando mucho el parche, el cerebro? ¿Qué pasa? O sea, una serie que a mí, perdonadme, la más floja hasta la fecha de Marvel, que no la ha salvado ni Samuel L. Jackson, eso sí. Si hay un personaje que me ha molado mogollón y para mí ha sido un descubrimiento, ha sido el de Olivia Colman, que ha interpretado a Sonia Faisworth, un personaje guapísimo de la serie que era lo único que valía la pena. Este personaje, por cierto, os adelanto, no existe en los cómics. Y oye, con lo bueno que es y tal, ojalá continuara porque podría ser de esos casos excepcionales que un personaje sacado de la radio, la televisión o el cine acaba yendo a los cómics. Y es que se lo merece porque mola bastante. De hecho, justamente me mola bastante a ver qué narices va a hacer con la Super Skrull. Pero bueno, lo dicho, desde un primer momento, Secret Invasion no tomó una línea que debía de tomar. Una serie de espías no es suficiente para un universo Marvel, por muy buena que llegara a ser, que no lo ha sido. Porque es que encima, es que el final es que era muy previsible. O sea, es que desde el momento en que Furia entra con Kravitz allí, como se llame este señor, ya sabía que no era él, que era ella. O sea, es que canta demasiado. Todo totalmente previsible. O sea, lo de este señor, una sorpresa. Oh, vale, guay. Que, por cierto, no dicen, ojo, cuidado. Cuando liberan a Rhodes, lleva una bata de hospital y encima le cuesta caminar. O sea, es muy posible que estuviera justamente recuperando de la lesión medular después de Civil War. O sea, que podría haber sido un Skrull durante Infinity War y en game. O sea, desde entonces. ¿Os acordáis ese cameo de Stan Lee al final cuando él está intentando caminar y aparece Stan Lee para traer un paquete a Tony Stark? Y dice, ¿Tony está o no está? Pues ese James Rhodes podía ser entonces un Skrull. Y es que veis lo que os digo. Imaginar aplicar a esto a superhéroes que podían haber sido Skrulls desde entonces. Una pérdida, porque eso tenía que haber sido una fase entera, lo vuelvo a repetir. Y queda una serie de espías medio insulsa que, perdonadme mucho, lo pueden haber hecho muy bien, pero ni siquiera ha salvado Samuel L. Jackson. Para mí, hasta la fecha, lo siento, la dejo en la peor serie Marvel hasta ahora. Aunque ahora que lo piensas, James Rhodes se va a enterar de que Tony Stark ha muerto. Si es así, claro. Y luego las Armor Wars. ¡Gracias!